El día de hoy vamos a comenzar con los mazos post Balnist y que mejor que empezar con un Extier 1 Un mazo temido, hace más de un año hablamos de los Megna y nos vamos a enfrentar acá a las bestias sagradas por parte de Yuel Esto es Ible, la bajamos de manera normal y hacemos Link Disípulo de Enlace, efecto de Caballero de Pesadilla, el rival tira Amo de las Calaveras y le niega el efecto A Special, Meg Caballero Cielo Azul, nos traemos al Meg Caballero Lucero de Álvarez, cartamos carta y nos buscamos el secreto del legado mundial El rival hace Normal Summon de la bestia de la llamada oscura, sin embargo le encadenamos el secreto para negarle los efectos Activa Paraíso Perdido, activa Fuego, Celeste, Cerulio y ahora activa su habilidad para traerse al Jamón Señor del Trueno Golpeador Coloca dos cartas, roba dos, activa Skill, muestra a Rabiel y se trae a la mano la bestia de la llamada oscura Procede a pegar con Rabiel pero como tenemos al Lucero de Alba no nos hace daño y obviamente no nos destruye Wow y monstruo de casilla para activar la asociación del legado mundial, la niega por el efecto del fuego celeste cerulio Tenemos al Meg Caballero Ocaso Púrpura, lo bajamos, lo removemos, tenemos al Cielo Azul Activamos el efecto y nos buscamos al Estrella Amarilla, efectos del Índigo y con Estrella Amarilla destruimos la IDP El rival roba dos, pega, no me hace absolutamente nada, efecto del Púrpura tampoco pasa nada Tenemos por acá al buen Borrespada, el rival tira Fantasma, Plañidero y Frío de Luna Encadenamos el efecto del Borrespada, pasamos a Defensa del Monstruo y listo Paraíso Perdido, roba dos cartas, efecto ahora de la bestia de la llamada oscura Le negamos los efectos, 1 for 1, se trae a la bestia de invocación Activamos el efecto del Meg Caballero Eclipse Índigo A la misma columna donde estaba su monstruo para negarle los efectos Baja ahora la bestia de la llamada oscura y tiene 0 de ataque Remueve a la bestia de la invocación para traerse el Paraíso Perdido Se trae al número 75 Genio Buster, activamos el efecto del Borrespada, lo pasamos a Defensa El rival nos pega, nos hace 1000 Tenemos Meg Caballero Luna Roja, destruimos Monstruo, el rival quiere negar Le encadenamos el efecto Borrespada, en Defensa nos trae a Luna Roja y se niega el efecto Ahora pegamos con Borrespada 3000, volvemos a pegar y se salva gracias al efecto del Fuego Celeste Celurio Sin embargo ya no tenía absolutamente nada y le ganamos con los Meg Knight ¿Qué pasadolistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Tenemos por acá un mazo que recientemente le liberaron entre comillas la memoria del legado mundial Porque estaba a 3, chocaba con el Ocaso Púrpura Ahora estando a 2, la verdad es que el deck ya se juega un poco mejor Esto volverá a ser meta, lo dudo Sin embargo si tú ya lo tenías de antaño déjame decirte que sigue dando resultados óptimos Tampoco es que te vaya a costar muy muy poco llegar a Rey de los Duelos O sea que sea facilito, eso no te lo puedo asegurar Pero yo creo que si puedes llegar quizá la última semana del mes podrás llegar a King of Games Habilidad, mecanismos medievales, también hay una versión de Meg Knight con la habilidad de Sherry Sin embargo quise subir una versión pura Si quieren ver esa versión con la habilidad de Sherry déjenmela saber aquí debajo en los comentarios Y con gusto la subimos Llevo 2 Púrpura, ¿para qué? Para poder llevar a Ible que a veces fastidia Ya no fastidia tanto como antes porque ahora dejarle un monstruo en el campo del rival Simplemente lo regresan y pueden convertirlo en un monstruo performage Pueden convertirlo en una bestia sagrada Pueden convertirlo en la hechicera de la flor, me parece que así se llama Entonces ya no compensa tanto dejar a Ible turno 1 Sin embargo es una buena opción para algunos match Llevamos una estrella amarilla, dos cielo azul, dos eclipse índigo, un luna roja, un clérigo de cambio y un me caballero abra Magia, sucesión de legado mundial, una copia, tres book of moon, dos lanzas previdas y dos memoria de legado mundial Y para rematar un secreto de legado mundial El más solo puedes jugar a 20, 22 cartas sin ningún problema, incluso hasta 24 cartas Más yo no jugaría porque puedes llegar a Brickear Deke extra, un dinguiso, el orcus de la estrella vespertina, un número 68, Sanabhon, la prisión en el cielo, al buen borra espada, unicorni fénix, los genéricos, me caballero lucero del alba, un discípulo de enlace y un imduk, el dragón del cáliz mundial Para quienes no sepan de que va la estrategia de los me caballero es muy sencillo Se pueden invocar de manera especial en una columna donde haya dos o más cartas Y cada meknight tiene un efecto distinto Este crack por ejemplo lo bajas y como efecto rápido se puede remover a el mismo u otro monstruo meknight Para traerte un meknight de tu deck a tu mano Y además este crack regresa en tu siguiente standby phase Luego la estrella amarilla también cae special si hay dos o más cartas en la misma columna Y una vez por turno puedes traer un monstruo me caballero en tu cementerio Y después selecciona una magia trampa en la misma columna que esta carta y la destruyes Este hace lo mismo pero en vez de magias o trampas destruye monstruos boca arriba Únicamente boca arriba El me caballero cielo azul si es invocado de modo normal o especial desde la mano únicamente Puedes añadir a tu mano tantos monstruos me caballero con hombres diferentes en tu deck Igual a la cantidad de cartas que controle tu adversario en la misma columna de esta carta Así que es un buscador bastante guapo El eclipse índigo lo que hace es que una vez por turno puedes cambiar de posición uno de los meknight O sea de columna no de posición puedes cambiar de columna un monstruo meknight que controles incluyendo esta carta Esto te sirve obviamente para el secreto del legado mundial Que cuando un monstruo del adversario activa un efecto lo niegas siempre y cuando haya un monstruo me caballero en la misma columna Y si no hay un monstruo puedes aplicar el efecto del eclipse índigo y mueves tu caballero meknight a la columna donde el monstruo del rival haya activado su efecto La memoria del legado mundial es para invocar de modo especial desde la mano o deck un monstruo me caballero en posición de defensa Pero lo devuelves a la mano durante la end phase Esto normalmente se utiliza para traer al púrpura El púrpura lo remueves y así este crack ya no regresa a la mano y además te busca otra cosa O si ya no tienes púrpura te puedes traer cualquier otro meknight y lo vas a utilizar como material de enlace Eso si muy importante por el resto de este turno después de que esta carta se resuelva No puedes invocar monstruos de modo especial solamente monstruos meknight y solo puedes activar una de estas por turno Luego las estipos genéricas y sucesión del legado mundial Seleccionas monstruos de tu cementerio y lo invocas de modo especial a una de tus zonas a las que apunta un monstruo de enlace Y solo puedes activar una sucesión por turno Entonces es un mazo bueno No es tan barato aunque creo que con la Selection Box que salió hace algunos meses Incluso creo que tiene como un año que salió la Selection Box Ya el mazo se abarató bastante Porque antes eran si o si tres vueltas a Braver Victory Así que vamonos con las partidas chicos Dejen su like, suscribanse al canal Y no se olviden de seguirme por todas las redes sociales Ok vamos a comenzar Nos toca contra Chica Fantasma Ya sabes que el link de este deck te lo voy a estar dejando en la descripción Y también debe aparecer la decklist en la parte derecha de tu pantalla Vamos contra Zombie de Ojos Rojos reencarnado Así que vamos a dejar que el rival haga todo su combo Porque si es un mazo que suele tardar en hacer sus combos Y ahorita nos vemos Ok es nuestro turno Vamos a poner el castillo por acá Da igual de hecho En donde ponga el castillo Al fin el señor Dragon Zombie de Ojos Rojos lo más seguro es que sobreviva Y ya tenemos donde invocar Ok tiene el macera en cementerio Y con el efecto del señor Dragon Zombie Únicamente puede revivir al inmortal Venga esto es normal Sumo clérigo de cambio El clérigo es bueno porque cuando tú lo utilizas como material de enlace Te permite robar una carta Y eso siempre es God Entonces acá se activa el efecto del clérigo Si esta carta es mandado al cementerio como material de enlace puedes hacer que ese monstruo de enlace Se pierda 500 y después robas una carta Mira tenemos una memoria de legado mundial Que honestamente no está nada mal Pero hay que pensar Que campo es el que vamos a dejar Porque no puedo acceder a Ding Girsu Entonces vamos a activar memoria de legado mundial Tenemos Me Caballero Ocaso Púrpura Yo creo que voy a bajar a mi monstruo aquí Por si el rival quiere activar algo Y ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Vamos a baitearlo Quiero medio baitearlo Medio no baitearlo Que es Tirar un libro de la luna Ah señor dragón son videojos rojos ¿Para qué? Para que active el efecto Y si o si invoque algo acá Entonces cuando invoque va a robar por la vampira chupasangre Pero me va a permitir buscar dos cartas con el cielo azul Y además los libros de la luna no nos iban a servir tanto Excelente Tenemos por acá al cielo azul Cae de manera especial Y nos vamos a traer Al rojo Y al amarillo Que es estrella amarilla Y luna roja Ahora tenemos Esto solo peta boca arriba Puede petar a la Chanks y el Spiridae O podemos bajar al estrella amarilla No saben que vamos a hacer Tenemos a estos dos cracks Vamos a traernos al lucero del alba Activamos el efecto Voy a tirar la estrella amarilla Y vamos a traernos la sucesión del legado mundial Ahora tenemos luna roja Luna roja cae special Tengo bien Tengo el cielo azul Me sirve Vamos a remover el cielo azul Destruimos Chanks y el Spiridae Y obtiene el macera pero no lo puede invocar El macera no puede ser invocado Después traemos al necaballero a este crack Al eclipse índigo Podemos acá activar el efecto Y vamos a mover a luna roja No quiero activar de momento la sucesión La verdad es que no me interesa activar esa carta Quiero llegar al borre en el siguiente turno Vamos a pegar acá Son dos cuatro Y espero que con el secreto del legado mundial pueda aguantar Ahí está efecto macera Se remueve y ahora se va a invocar Puede cambiar el nivel ¿Cuánta defensa tiene el? Dos mil cuatrocientos Perfecto Vamos a pegar aquí Si porque no paso a ninguno de esos monstruos Solamente a la vampira Y listo Ahora Con el secreto del legado mundial Debería ser más que suficiente para poder ganar Y en todo caso tenemos el Book of Moon Efectos del dragón inmortal Vamos a activar el secreto del legado mundial ¿No suelen llevar tifones? No digo que no lo lleve Pero no suelen llevar tifones Ciclones A lo mucho lanza prohibida A ver Negamos Dragón inmortal Y ya todo lo que baje No va a estar negado Sino que cada vez que el rival quiera activar el efecto de alguno de esos monstruos Va a estar negado Si me baja algo molesto Algo que quizá me fuera 0TK Tenemos el libro de la luna Para aguantar un turno más Y ya en el siguiente turno Recuerden que regresa el Púrpura Y si no regresa porque todo el campo está lleno No hay ningún problema Porque tenemos la sucesión del legado mundial Voy a ir a pesar del unicornio Voy a descartar a Changs y el Skridai Y no sé por qué presiento que va a querer regresar el secreto No Va a regresar al lucero del alba Pero pues ya saben Está negado Todo está negado Tiene mezuki No Lo que tiene es zombie esparceplaga Tiene un balargot Ni siquiera sé por qué juega balargot Esto es zombie reencarnado Va a regresar a su decono de sus desterrados Y va a colocar esta carta Regresa a Cráneo Samurai Les digo que me acuerdo cuando esta carta la activabas Y prácticamente era insta-win En tierra de una dimensión distinta Regresa a Mezuki Y regresa a Changs y el Skridai Activa el efecto de Mezuki Y revive al buen balargot Pero solamente habrá un monstruo zombie Solamente hay un monstruo zombie en el campo Entonces no puede activar No puede negar No puede hacer absolutamente nada Esto es necronizar zombie Pues es un monstruo control de tu adversario Esta lámpara toma su control Durante tu mezuki esta carta está en el cementerio Ok Vale Se va a robar Al estrella amarilla Baje Lo que baje Va a tener efectos negados Remueve Al balargot Invoca al señor dragón zombie de ojos rojos Está bien También trae efectos negados Entonces no pasa nada Y el único que puede destruir Esa luna roja Luchador loco Vamos a dejar Vamos a dejarlo No pasa nada Estamos tranquilos No pasa nada Mientras El secreto siga en el campo No pasa nada Seguramente Sunsaga Es correcto señores Hasta acá puedo ver Como ya activo el efecto del Sunsaga Y no se va a resolver Adiós un Sunsaga Te irá mejor en el cielo Y al único que me puede destruir ahora es al eclipse índigo Entierro de una dimensión distinta Otra pantita Regresa mezuki Regresa Valar deidad Me sirve Y ahora procede a activar el efecto de mezuki Para que? Para revivir al buen Valargoz Vamos a ver con que pega Esta es la Parface No hombre Pues pégale Sin miedo Este tipo No se ni en que esta pensando Pobre hombre No me hace daño Es que no me hace ni cosquillas No me hace absolutamente nada Regresa mi monstruo Acá el Púrpura Pues se va a ir a mimir Porque no tiene a donde regresar Lástima Adiós Ahora tenemos Borrespada Pues si para otequear ya Borrespada son dos Tres Cuatro Vamos a hacer borrespada Estoy mamadísimo bro El Valargoz no activa en el damage No se creo que Creo que si me ganaba No se De todas formas Terminó por sucumbir Ante el poder de los Mecaballeros Vamos a continuar con las partidas Ahora nos enfrentamos Al gran Todopoderoso Asombroso Es hermoso Vanidoso Crónica De batalla Zetokaiba Venga vamos a darle Por cierto chicos Que otro mazo Les gustaría ver en el canal Postbanlis Ya Tengo preparado también Subir taquitos Y también quiero subir Black luster soldier Pero que otros mazos Les gustaría ver Postbanlis Mecanismos medievales Me sirve Tenemos al Mecaballero Eclipse Indigo Vamos a bajar Vamos a bajar Ible Aunque no se que tan buena idea Sea bajar Ible Porque Si tiene Alma sucesora Me la puede complicar Me la puede complicar Bastante Igual me la juego Igual Me la juego Como les digo Si tiene alma Sucesora Me la puede complicar Bastante Este Crónica No traigo manos Ando bien Batalloso Ok Está pensando Activo No activo Mira de hecho No puede Porque como tiene Ible No puede invocar De manera especial Ahorita que lo pienso Solo puede invocar De manera especial Monstruos de enlace Entonces No puede tributar A la Ible Y tampoco puede fusionar Si tira alguna Steeple Pues obviamente Encadenamos Ocaso Púrpura Y si no Ahí va a estar El tema Si no activa Steeple Ahí va a estar El problema Necesito que me Baitee Para poder Activar Algo Y poder Seguir bajando Mis monstruos Si no No voy a poder Bajar nada Entonces Vamos A esperar Y si no Le ponemos La memoria De legado Mundial Aquí Y seguimos Bajando monstruos Aunque nada más Bueno si podría Bajar Dos monstruos No sé por qué Tardan tanto La verdad Esta gente Como desespera Tardan Demasiado ¿Activas o no activas Hijo de mi vida? Que asco Me hizo perder Aquí mi tiempo Vamos a continuar Que asco Me da esa gente Que solo te hace Perder El tiempo Que es esto Germinación De la semilla Sagrada What? Que clase De fun Es ese No sé Pero siento Que los ¿Cómo se llama? Una balón Tienen Combo muy largo Así que ahorita Nos vemos No les miento El rival Tardó Como ¿Qué será? Como unos Siete minutos En hacer su combo No sé No sé de dónde Sacan tanto Tiempo Pero en serio Tardó Demasiado Eh Dice Durante la main face Efecto rápido Obsesión Mostra Efecto Controleta De chévere Si recibe daño Igual a la mitad De su ataque Si recibiste daño Devuélvelo a la mano Pero él selecciona ¿Verdad? Puede seleccionar Venga Vamos A bajar Al Clérigo Que el clérigo Sea mi normal Summon A ver si Igual si se gasta Alguna staple Y nos vamos A ir directamente Por el discípulo De enlace Disípulo de enlace Me sirve Activamos el efecto Del clérigo Robamos carta Y nos quedamos A cero de ataque Si se queda A cero de ataque Entonces no puede Dividir O sea No puede recibir daño Y ganamos ¿Será? Ok Tenemos Me caballero Cielo azul Bajamos este Tifonazo Activamos el efecto De este Tifonazo Y Podemos Activar Efectos Si esta carta Es invocada Por el enlace Pese a la tu mano No puede ser destruida Por efectos de carta Estabilitaria No puede ser Seleccionada Para ataques Una vez por turno Ok Está bien Púrpura Y Eclipse Índigo Entonces Aquí podemos Hacer Fénix Para Tronar Lo que sea Que tenga Bocabajo Una de las dos Cartas Bocabajo Hacemos Fénix Tiramos Gible Tronamos Un set Y siento Que el castillo Me quedaba mejor Ponerlo De este lado Ciclón Ciclón del cosmos Y Refara Papá Que rico Cosmic Está bien Lo bueno Que igual Puedo seguir Invocando Cosas Aquí Vale Destierra Y Vamos a Bajar Ahora Al eclipse Índigo Perfecto Tenemos Eclipse Índigo Será que lo Regresa a la mano Puede ser Es una posibilidad Que lo regrese a la mano Pero Quiero hacer Ocaso Púrpura Y bajar Índigo Para activar El efecto De Dingirsu Quiero hacer Dingirsu Vamos A poner Este crack Por acá abajo Tengo Muchas ganas De hacer Dingirsu Y si logro Hacer Dingirsu Será que Pueda ganar Me puedo Ir de una Por el Dingirsu Esa es una Opción Porque así Lo puedo Forzar A que active Lo podemos Forzar A que active Algo Dingirsu Manda al cementer Una carta Que controle Tu adversario Lo puedo Forzar A que active El efecto Del resurgido Y Esto Que es lo que Haces Esta carta Es activada Niega Los efectos De todos Los monstruos Boca arriba Que controle Tu adversario En este momento Que rico Mira nada Más Que belleza Mira nada Más Que belleza Papá Y Esto Pues le puedo Pegar directo Entonces Por lo que veo Le puedo Pegar directo Bajamos Luna roja Creo que si le gano Entonces Porque dice Que no previene Que le pegue directo Entonces le podría Ganar Entonces Puedo remover Esto Y tronar Si Porque los únicos Dos que controlaba Eran estos cracks Y Me sirve Me sirve Me sirve Me agrada Va a regresar Al Vinguirzu Me sirve Perfecto Correcto Recibe 1300 Dime por favor Que te destruyes Lo vas a proteger No importa Podemos Remover Al Púrpura Podemos Tronar Dime que Truenas Siu Dejamos un set Bajamos Esto Pegamos Se acabo Que grande Que grande eres Mekknight Humillando A todos Los que dicen Ser meta Venga Vamos a continuar Siguiente partida Nos enfrentamos A Yami Bakura Esto huele Esto apesta A que son zombies Nos toca Iniciar la partida Y Si Es correcto Debe ser Agarre Lo traigo Bien espiritual Tenemos por acá Los mecanismos Y nos vamos a ir Rápidamente Por Imduk Ok Imduk Goth Hacemos Special Del Ocaso Púrpura Efecto Del Ocaso Púrpura Removemos Y nos vamos A traer Al Eclipse Indigo Tenemos Por acá Al cielo azul Desafortunadamente El cielo azul No va a buscar Nada Pero Tenemos Al lucero Del alba Porque lucero Del alba Porque este crack Nos va a permitir Buscar Si no importa Tenemos el efecto Del lucero Del alba Puedo tirar La sucesión Del legado Mundial Y puedo tirar El eclipse Indigo Yo creo que me conviene Tirar De hecho es igual Me traigo el secreto Colocamos Secreto Colocamos Nada Vamos a activar Sucesión Del legado Mundial Y tenemos Al eclipse Indigo Tenemos Eclipse Indigo Por acá Y vamos a terminar Turno No hay más Acá vamos a poder Revivir Gracias al secreto Del legado Mundial Al buen cielo Azul En esta columna Y Todos los efectos Ambimir Tifón Ciclón Lanza prohibida No tanto Pero sobre todo Tifón Ciclón Y a Mimi Venga Mundo zombie Pues negado Papa Activa Cráneo De samurái Activamos Secreto Del legado Mundial Claro Que si Bajamos Al cielo Azul El cielo Azul Cae En defensa Porque tiene Más defensa Que ataque Tiene Dos quinientos De defensa Negado Y a ver Cómo empiezas Tu combo Quiero ver Cómo empiezas Tu combo Quiero ver Cómo disfrutas De humillar Magnite Puedes O no Puedes O a quién Le pedimos Ese trabajo Ya que tú No puedes Excelente Tenemos Por acá Una lanza Prohibida Mira nada más Qué belleza Qué belleza Efecto Del ocaso Púrpura Aquí voy a Remover Al ocaso Púrpura Vamos a Remover Cielo Azul A ver Si me Deja Si no De todas Formas Tenemos Lanza Prohibida Uy ¿Saben Qué? Tiene Techo De agujas Anda Rotísimo Ese padrino No importa Vamos a Tener Que Seleccionar Al cielo Azul No Hombre Ese techo Agujas No me lo Esperaba Para nada Cielo Azul Para buscar Otra Carta God Y Al menos Tengo el secreto De legado Mundial Bajamos Cielo Azul Tenemos Efecto Del cielo Azul Como Me duele ¿Cómo? Me duele Ese techo Agujas La verdad Es que no Me lo esperaba Para nada Y ahora ¿Qué podemos Hacer? ¿Qué me puedo Traer? Es que ahí está El problema ¿Qué me puedo Traer? Vamos a buscar Una carta Pero ¿Qué vamos A buscar? Ya gasté Sucesión Ya gasté Secreto En teoría Esto debe De volver En teoría Me voy a ir Por el Por el Luna roja Es que De todas formas No lo puedo Bajar O sea No puedo Bajar Absolutamente Nada Lo único Que me queda Acá Es pegar O al menos Intentar Pegar Pero si Tiene la Trampa Esa Zombie De que Remueve Y te hace Dos Tokens Me va A fastidiar Mucho Ok Pegamos Se come Dos mil Y Vamos a ver Yo pensé Que tenía Un campo Tier cero Pero el rival Me sorprendió Lo bueno es que Teníamos la lanza Prohibida A ver Dice Seleccionaron Muestro que controles Estíralo hasta la Standby face Si Tiene que volver Entonces Dinomichus Uff Mientras no tire Bulbo Mientras no tire Bulbo Estamos got Tira Valar God Tira Valar God Ok Unisombie Ya Se acabó Se acabó Mira esa mano De los dioses Papa El unisombie Lo robó El unisombie Lo acaba de robar Se acabó Ya No hay nada más Que hacer Porque aparte Acá puede tirar Floración Floración El Valar God Se trae uno Desde el deck Tiene dos Dos ochocientos Y mil trescientos Son cuatro mil Cien Se acabó Una chulada De mano De ese señor Bakura Ni modo Se terminó Ahora chicos Vamos a mostrarle Algunas repeticiones De igual forma Vayanme dejando Aquí debajo En los comentarios Que les parece Este mazo Ustedes ya lo tenían Armado O no Venga Tenemos esta repe Contra Joy Wheeler Acá todavía estábamos En platino Creo que Que fue en platino 6 Luz oscuridad Tipo reptil Y tenemos una mano De regular A buena Activa la skill Vamos a adelantar Un poco el combo Porque aparte El combo De los Ocduádicos No me lo sé Entonces No podría narrar Que era lo que Estaba haciendo El rival Solo sé Que se trae Un rey De los diablillos Salvajes Por alguna extraña Razón Lo tributa Se sigue trayendo Cartas Se va por el Ninufar Y acá Baja Dos monstruos Mamadísimos Y me deja Un set Bajamos Al púrpura El rival Activa el efecto Del objecto Abyss Removemos Tenemos cielo azul Buscamos uno Buscamos dos Normal summon De Abraham Y tenemos Al fénix Efecto el fénix Tiramos el Book of Moon Le damos Al amir Of course Luna roja Tronamos Mono Y tenemos Por acá Unicorn En efecto De unicorn Regresamos Mono Pegamos Pegamos Y se acabó Les digo No sé Qué es lo que Hace Los obdoádicos Pero al menos Acá se fueron A mí Una repe De derrota Contra Se tocó Esta partida Estuvo Cardiaca Pero el rival Robó Como los dioses Crónica de batalla Nos toca ir Primero Mecanismos Medievales Tenemos Ible Activamos El efecto Disípulo De enlace Y acá Yo sabía Que esto Empezaba Mal ¿Por qué? Porque Didi Cuervo Sin embargo Tenemos Estrella Amarilla Me Caballero Lucero Del Alba Descartamos Al Abram Y nos Traemos El secreto Del legado Mundial Invoca Espíritu Aquí 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 Ya Iban Dos cartas Que me Fastidiaban Igual Revivo A la Estrella Amarilla Se niega El efecto Activa Crónica No tengo Manos De batalla Se va Por Alma Sucesora Activa Alma Sucesora Se carga A la Estrella Amarilla Coloca Una Carta Y aparte Me activa La fusión De Funitiva Dragón Explosivo Le pega El secreto Y luego Destierra Al lucero El alba Tenemos Cielo Azul Le tira La Esclusa Iba a decir El bug Pero el bug Lo tengo yo Buscamos Dos cartas Acá Espíritu Activamos El bug Común Amimir El espíritu Y activa Crónica De batalla Tiene Alma Sucesora Y pega Con el Explosivo Nosotros Robamos Lanza Previda Activamos El efecto Del eclipse Índigo Sin embargo Pues el rival Activa Alma Sucesora Tenemos que Encadenar Lanza Previda Coloca Y pega Y acá Yo pensé Que le iba a ganar Pero tenía Ofensiva Acá Vuelve a pegar Y lo mismo Lanza Previda Me robo El mono Activamos El efecto Destruimos Activamos El efecto Destruimos Pero ya no puedo Bajar nada El rival Coloca Carta Tenemos Por acá La magia Siento que le pude Haber ganado O al menos Era lo que Yo pensaba Pero tuve Miedo O sea No quise Activar La memoria De estas formas No ganaba Porque como Se va A defensa O sea El monstruo Que bajo Con la memoria Se va A defensa No lo iba A ganar En ese turno Acá Hace Al pelgrán Pega Y listo Se acaba Y bueno Chicos Pues estas Fueron Las partidas Del día De hoy Espero que Les haya gustado Este video Ya saben Que si es así Me apoyan Muchísimo Dejando su like No olviden Compartir Sobre todo Suscribanse al canal Para no perderse De ninguna novedad Sobre todo Porque es Totalmente Gratis Y según Youtube Más del 41.7% De las personas Que ven los videos No están suscritas Así que Apóyame Con una suscripción Y dejando Tu poderosísimo Like Y bueno Déjenme saber En los comentarios Que les pareció Este deck Sin nada más Que agarrar por el momento Yo me despido Nos vemos La próxima